Oye algo, brutal, vamos a esto, brutal. Digo, como un garré, así mismo me fumo los problemas. Tuve que trotear pilas para llegar al sistema. La puerta de mi casa la amarraban con cadenas, buscando la forma que yo la calle no lo cogiera. Me apuntaron en la escuela, pero quería estudiar otra. Donde era más rula y donde estudiaban todas locas. De octavo para primero, mandé mi primer ensamble. Ya tú sabes, yo menor, con un AX, qué calambre. Nadie fumaba, el sistema eran los robos. Lo atraco, lo billing, repartíselo en el coro. Acabando de cumplir 18, frené pa'l lodo. Yo me limpié, pero uno viene de bobo en bobo. De bobo en bobo, de tranta en tranta. Los menores quieren su hierro y balanza. El rototurno que José no se descanta si los monos me empaquen. Yo tengo lo de la fianza. Esta es su mente, esta es su mentalidad. Esta es la parte oscura, la parte de atrás. Todos nos salen las noticias, de patro modista. La calle está caliente y todos los días se enteran más. El problema me lo fumo como un garré, como un garré. El problema me lo fumo como un garré, como un garré. El problema me lo fumo como un garré, como un garré. Estamos metidos en la puerta. Yo pa'lante, que hay que darle. El problema me lo fumo como un garré, como un garré. El problema me lo fumo como un garré, como un garré. El problema me lo fumo como un garré, como un garré. Estamos metidos en la puerta. Yo pa'lante, que hay que darle. Como un garré, como un garré. Los problemas, los problemas. Como un garré, como un garré. Me lo fumo, me lo fumo. Como un garré, como un garré. Los problemas, los problemas. Como un garré, como un garré. Me lo fumo, me lo fumo. Me apuntaron el de güera, pero los querés estudian otra. Donde era más rula y donde estudiaban todas las locas. Yo estaba pa' primero. Ay, no es mi primer ensamble. Ya tú sabes, yo me naño. Con un AX, ¿qué calambre? Ay, ya tú sabes. Si te paro, lo atraco, lo vi. Y repartíselo en los coros. Acabando de cumplir 18, frené pa'l lodo. Yo me limpie, pero uno viene. De pavo en pavo. De pavo en pavo. De tranza, en tranza. La manera que eres suyo, arriba, lanza. Abro tu turno, cajo, yo no te descansa. Dilo, como no te va a quedar. Yo tengo lo de la fianza. Esa es su mente, esa es su mentalidad. Esa es la parte oscura. La parte atrás. Esto no sale en la noticia. Se va a traumatizar la galleta caliente. Y todo lo que es el derramar. Los problemas me lo fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me lo fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me lo fumo. Como un gare, como un gare. Estamos metidos en la puerta. Y es pa'lante que hay que darle. Los problemas me lo fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me lo fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me lo fumo. Como un gare, como un gare. Me lo fumo, me lo fumo, como un Gareth, como un Gareth. Me lo fumo, me lo fumo, como un Gareth. Me lo fumo, me lo fumo, como un Gareth. A ti mismo me fumo los problemas. Tu ves que trotea pilas, pa' llegar del sistema. Qué huesazo. Me lo fumo como un Gareth. Siempre con los últimos pedales, turbulencias que se arman cuando frenan los normales. Vamo' a frenar que siempre ando con los materiales y un contacto con delivery pa' que nunca se acabe. Gareth, 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 humo. Prendo, y lo problema se va con el... Abro la ventana y prendo antes del desayuno, sin abrirme de la cama. Lo guardo a las mujeres. Los problemas me los fumo! Siempre con los últimos pedales. Turbulences que se alma cuando fueren los normales. Vamos a aprender que siempre ando con los materiales, un contacto con delivery para que nunca se acabe. Tengo care, 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 care humo. Y los problemas se van con el lupo. Abro la ventana y prendo antes el desayuno, sin apiame desde la cama. Tengo que fumarme uno. Yo guardo las mujeres, las patas limpiecitas, ñoños con las monturas, tiene que estar finadita. Una vuelta por el parque, prendamos en planelita, un servillo de ahora mismo, retocame la chivita. Iba a combatir el estrés, un jacuzzi, una nena, más no me arrugues cara. Que se te vas a enterrar. No me se afoque, yo lo que prendo un are, a mi ningún perih carriage. Me saca de mi canal, Comuncare, Comuncare, Comuncare. Conuncare, Comuncare. Y lo 열심히 ahead of the Huelga y me lo humo. Es mastico la muerte. Y es pa'lante que hay que darle, conuncare, conuncare, conuncare. Y es pa'lante que hay que darle, conuncare, conuncare, Lonecess, conuncare, mi lo sumo,What The problem going like, lo público gar negotiating, conuncare. Conuncare, 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 Pesazo, va a seguir. Algo una nota que uno sube aquí.